Hola a todos, bienvenidos al canal Salud, Dinero, Tecnología. Hoy hablaremos sobre las 7 frutas exóticas que no creerás que existen. Estas frutas tienen características muy peculiares. Pueden ser redondas, ovaladas, alargadas, con diferentes formas y tamaños. Muchas de ellas se destacan por tener colores y formas poco usuales, pero la combinación de sabores las convierten en manjares únicos y deliciosos para disfrutar. En esta lista de frutas exóticas te traigo frutas de distintos lugares del planeta. Por esa razón, quiero que nos dejes en los comentarios que nos digas desde qué país ves este video y si conoces alguna de las siguientes frutas que mencionaremos y conoceremos en este video y cuál es tu favorita de estas 7 frutas. Número 1. El mangostino. Un tesoro de la medicina natural. El mangostino llamado también Garcinia mangostana proviene de Asia y ha sido tema de estudio como lo muestra la base de Putmet entre los años 2007 y 2012 por sus porcentajes considerables de antioxidantes llamados xanthonas, altos niveles de vitaminas B1, B2 y B6 y vitamina C, siendo de gran ayuda como complemento natural a los tratamientos y prevención de enfermedades que impliquen la muerte celular. Posee diferentes tipos de nutrientes beneficiosos para el organismo y un bajo contenido calórico, lo que unido a una correcta dieta y ejercicio físico ayuda a perder peso. Gracias a sus catequinas, destaca por su gran capacidad antioxidante. Esto le hace ideal contra el envejecimiento y contra cualquier proceso degenerativo. Según un estudio científico, se ha comprobado que la ingesta de mangostino combate las alergias. El mangostino, a diferencia de otras frutas, florece todo el año. Esto quiere decir que podemos disfrutar de esta maravillosa fruta en cualquier época del año. Número 2. Dragón o pitaya. Otra de las frutas exóticas es la pitaya. Es el fruto de varias especies de cactus, lo más importante del género y los cereus, pitaya dulce. Estos frutos se conocen comúnmente como fruta del dragón. La fruta puede llegar a pesar de 150 a 600 gramos. Para preparar una pitaya para el consumo, el fruto se corta a la mitad para exponer la carne. La textura de la fruta a veces se asemeja a la de los kiwis debido a la presencia del negro crujiente de la semilla. La carne que se come cruda es ligeramente dulce y baja en calorías. La fruta del dragón no se debe utilizar para acompañar los alimentos de sabor fuerte, excepto para limpiar el paladar entre los platos. Las semillas se comen junto con la carne, pero son menos indigestos masticados. La fruta también se convierte en jugo o vino o utilizados para dar sabor a otras bebidas. Las flores se pueden comer o empapado como el té. Sin duda alguna esta fruta nos tiene un aspecto de bolas de fuego y sinceramente es una muy exótica gracias a su forma. Número 3. Akki El akki, también conocido como akke o akki, es la fruta nacional de Jamaica. Sin embargo, este fruto, que es familia de la sapindaceae, crece con facilidad en todos los espacios con climas tropicales. En Limón, que es una ciudad de Jamaica, el akki es utilizado como ingrediente en recetas criollas caribeñas. La más frecuente de las recetas es mezclarlo con pescado. Precisamente el uso de akki como acompañamiento de recetas criollas caribeñas, representa una herencia cultural de los primeros afrodescendientes jamaiquinos que llegaron a la provincia limonense. La fruta tiene forma de pera, su parte exterior cambia de color verde a rojo brillante o amarillo-naranja conforme va madurando. En su interior contiene tres grandes semillas de color negro y unas estructuras carnosas de color amarillo, y cuya forma se asemeja a un cerebro. De ahí que esta fruta también se conozca como seso vegetal. Es muy importante tener en cuenta que solo esta parte amarilla con forma de cerebro es comestible. El resto de la fruta contiene una sustancia altamente tóxica llamada hipoglicina A. Entonces es una fruta un tanto peligrosa. De ahí es donde sale el dicho de fruta deliciosa pero peligrosa. Una fruta sin duda alguna muy exótica. Número 4. Salaca-salaca. Esta fruta es una fruta un poco escalofriante, ya que tiene una piel escamosa muy parecida a la de una serpiente. Esta fruta no tiene muchas propiedades favorables y su precio es muy alto. Por esta razón es que no es muy comercial en el mercado. Es una fruta que no se encuentra fácilmente. Su principal origen que se conoce es en Tailandia e Indonesia. Al ser una fruta que como dije antes no tiene muchas propiedades, no es utilizada tampoco en la medicina natural. Pero la ponemos en nuestra lista porque es una fruta que es muy poco conocida y por parecerse a una serpiente es única en su especie. Yo sinceramente si veo esta fruta déjenme decirles que no me animaría a tocarla. Número 5. Rambutan. Esta sin duda alguna es una de las frutas más raras que encontrarás en esta lista. Su forma peluda es lo que lo hace bastante exótico. Rambutan en malayo, indonesio y filipino significa literalmente peludo. Causada por el pelo que cubre esta fruta. A diferencia de la anterior fruta, la salaca, el rambutan es considerada una super fruta. Ya que contiene muchas propiedades beneficiosas para el ser humano. Es pequeño, de forma ovalada y muy dulce. Con cierto parecido a la pulpa de la uva. Tiene un sabor fresco, jugoso y un poco ácido. Su aspecto exterior está formado por una delgada capa alrededor de la pulpa rodeada de espinas o pelos inofensivos al tacto. Su color es rojo por fuera, blanco en el interior y contiene dentro de la pulpa una semilla venenosa. La fruta de este árbol se da en racimos de 10 a 20. Su árbol es perenne y puede alcanzar una altura de 10 a 25 metros. El árbol debe estar en un lugar donde existan precipitaciones frecuentes para un cultivo eficiente. Para comer este fruto, en primer lugar tenemos que extraer la parte exterior del rambutan, es decir, la parte con pelos. Para ello podemos coger un cuchillo y por la mitad cortamos la cáscara sin llegar a atravesar la pulpa. Otra opción sería con las uñas o los dientes. Su sabor del rambutan es bastante parecido al de una uva. Número 6. Achiote o urucu. Otra de las frutas exóticas llamadas achiote o urucu, vixa orellana, en torno a todos los hogares rurales de la Amazonía. Achiote es un arbusto o árbol pequeño de la región tropical de las Américas. Se cultiva allí y en el sudeste asiático, donde fue introducido por los españoles en el siglo XVII. Es mejor conocida como la fuente del achiote pigmento natural, producido a partir de la fruta. El urucu es muy conocido en la zona oriental boliviana. En Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, es muy utilizada como colorante natural para preparar comidas típicas de esta región, como el majadito o la patasca. Era muy utilizado entonces en las comidas. Esta fruta, por decirlo así, no es comestible directamente, sino como les digo, es un colorante para las comidas. Es un fruto que su piel es como espinoso, pero estas espinas no son dañinas y se lo puede utilizar fácilmente. También era utilizado y conocido por ayudar a tratar diferentes enfermedades, como la diarrea, hepatitis, malaria, fiebre, entre otras, como podemos ver en esta imagen. Número 7. Melón con cuernos o kiwano El melón de cuernos, Cucumis metuliferos, también llamado de África pepino cornudo o kiwano, es una enredadera anual de la familia del pepino y melón. A menudo conocida por su apodo en el sureste de Estados Unidos, de las frutas pez globo. Se cultiva por su fruto que parece un melón ovalado con espinas en forma de cuerno. El fruto de esta planta es comestible, pero se usa tan a menudo para la decoración como para la alimentación. Cuando está maduro tiene una piel de color amarillo-naranja y un limón verde carne gelatinosa. El melón de cuernos es originario de África y ahora se cultiva en California, Chile, Australia y Nueva Zelanda. A pesar de llamarse kiwano, no tiene ninguna relación botánica con el kiwi. El lecho del kiwano, Cucumis metuliferos, es parte de la familia del pepino. Este está estrechamente relacionado con el calabacín, el melón y el pepino, y por su aspecto muchas veces se llama melón o pepino cornudo africano. El kiwano está disponible desde octubre hasta el mes de marzo. El kiwano es una buena fuente de vitamina C, potasio y hierro. Otros minerales menos abundantes son el magnesio, fósforo zinc, cobre, calcio y sodio. Bien, como vemos entonces, queridos amigos, el kiwano no tiene nada que ver con el kiwi, pero sí se parece bastante al momento de ver la fruta por dentro. Y por fuera, sin duda alguna, es una fruta muy pero muy rara. Y es por eso que esta fruta, con esta fruta, cerramos este video con las 7 frutas más exóticas del planeta. Nosotros nos despedimos de ustedes hasta un próximo video. Me ayudarías mucho si te suscribes al canal y activas la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevo video. Y si lo compartes ahora mismo este video, también va a ser de mucha ayuda. Gracias.